Estamos por CX30 Radio Nacional 1130 AM por aire radionacional.com.uy por internet para el mundo tenés la aplicación La 30 estamos en Facebook en donde estamos por ex arroba en donde estamos Twitter en donde estamos Uru y nuestro canal YouTube mira en donde estamos ahí tenés todo el material en imagen y sonido de lo que estamos desarrollando en este ciclo y los ciclos anteriores tenés prácticamente cuatro años de material informativo periodístico de primera calidad con todos nuestros columnistas con nuestros participantes nuestras editoriales nuestros análisis en defensa del Estado de Derecho la democracia la república nuestras libertades es un tema enorme no resuelto por supuesto sino que todo lo contrario desconfigurado ya hace muchos años con esta embestida de las izquierdas coalicionales en nuestro continente que han desarrollado un plan global desde el Foro de San Pablo combinado con la Agenda 2030 donde nos han instalado estados de marxismo cultural hoy por hoy tenemos estos temas desde el sistema político el tema que estamos tratando es decir el poder judicial nuestra justicia penal con todas las garantías que establece la constitución nuestra tradición jurisdiccional y jurisprudencial hoy por hoy son tabú son temas tabú no los trata el sistema político hace de cuenta que esto no existe no lo ventila ante la opinión pública no lo analiza no lo desarrolla sino que habla de generalidades y emplean palabras yo te podría decir que son palabras bozal o palabras muy genéricas que introducen digamos que en rigor la conducta de la cultura de la cancelación son expertos en eso ya es la cultura de la cancelación que la justicia se haga cargo la justicia lo va a decir el presidente no me sale la voz este yo me atengo si la justicia dice que pena de entonces ponen palabras como la justicia la justicia lo va a determinar el propio ministro Heber y no es la justicia es un trámite fiscal de funcionarios públicos que están dentro de un servicio descentralizado del poder ejecutivo desde una primera etapa que este código del proceso penal impone preceptiva desde lo legislativo pero que es inconstitucional desde lo constitucional no corresponde esta etapa fiscalista porque así no lo establece la constitución cuando da mandatos generales lineamientos generales estableciendo los principios de un proceso de garantías un proceso judicial penal de garantías en la órbita del poder judicial dentro de las atribuciones jurisdiccionales que tienen los jueces te repito en la órbita o en las funciones del poder judicial que es lo que corresponde pero eso no le explican a la población ya no interesa explicar eso porque el país está introducido en otro sendero tiene otro navegar el el anave va como diría aquel poeta latino el anave va pero va para un lado que no es bueno para un puerto que no es bueno otro tema que trató la bancada fue el proyecto de ley ya que hoy no estamos con los diputados evidentemente están inmersos en estos temas parlamentarios yo les iba a preguntar a qué se están dedicando hoy por hoy los legisladores qué es lo que están legislando están legislando algo porque evidentemente los grandes temas que son de políticas centrales del país no cuentan con la voluntad política para ello por lo tanto parecería ser que se agotó el argumento legislativo también ya de este gobierno muy alineado a esta agenda 20-30 y a todo lo que legisló el Frente Amplio te repito en esta desconfiguración del Estado de Derecho por lo tanto están tratando temas más laterales más coyunturales entonces se trata este tema en la bancada que fue el proyecto de ley que está sobre la mesa para dar una solución a aquellas personas que mantienen deudas en unidades reajustables en el banco hipotecario del Uruguay o la Agencia Nacional de Viviendas si bien se espera que el Frente Amplio y la coalición lo aprueben por unanimidad este martes están en este tema precisamente en la Comisión de Vivienda integrada con Hacienda el senador José Núñez dijo a la diaria que esperarán a ver las propuestas que trae la coalición sin perjuicio de que se pueda presentar algún sustitutivo Núñez explicó que algunas ideas ya fueron presentadas por la oposición por un lado que haya una indemnización al banco hipotecario del Uruguay un reintegro por la pérdida patrimonial que supone esta refinanciación y por otro lado algunas preocupaciones en relación al tema de los deudores alcanzados por la reestructura por ejemplo tener cierta referencia en cuanto al historial de pago porque en principio la condición para adecuarse a la reestructura era la ambigüedad y tener el crédito vigente pero puede terminar siendo injusto con una persona que durante muchos años estuvo al día es decir fue buen pagador durante muchos años y que últimamente tuvo un problema y no pudo cumplir Núñez señaló que tienen ánimo de llegar a un acuerdo para acompañar la solución Mahía se refirió a otro de los temas que se trataron en la bancada la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de generar un fideicomiso para aquellos cuarentones que decidan desafiliarse de una AFAP por eventuales perjuicios derivados de la reforma jubilatoria ¿y qué perjuicio podrá haber? al haber sido una propuesta del Frente Amplio se espera que la oposición la acompañe de todas formas el senador entendió que el tema es que no tienen ninguna definición de información a la opinión pública sobre esto ¿y qué perjuicio puede haber en un afiliado a una AFAP? ¿qué perjuicio puede haber en el sistema de la capitalización y el ahorro? ¿esto que es para atemperar el advenimiento del plebiscito es para atemperar esa junta de firmas y que no se vaya a un plebiscito inconstitucional totalmente aberrante introducir en la constitución la prohibición de la gestión empresarial de empresas privadas que llevan adelante esta tarea en cuanto a la capitalización y el ahorro en el sistema de el pilar de ahorro este híbrido que se hizo en esta reforma jubilatoria bueno y dicen que no tienen la información suficiente que se hace decayado cuando tienen que anunciar cuáles son las circunstancias qué consecuencias traería para el trabajador todo un discurso comunista socialista qué perjuicios para el trabajador y lo hacen decayado y no tenemos suficiente noticia pero es fácil vas y haces un relevamiento de cómo se están comportando las AFAP los resultados económicos que hay y cuál es la situación de cada uno de los ahorristas se terminó el misterio no hay misterio acá es muy fácil están todos los números dados además y la ministra cae en el juego y le dice que se puede hacer un fideicomiso ¿para qué? ¿para llevarlo a dónde? el fideicomiso a su vez esto habla del proyecto previsitario de hacer un fideicomiso es decir confiscar todos los bienes todo lo producido todo el patrimonio de ahorristas y de las empresas privadas es decir Sura AFAP y Capital AFAP para trasladarlas a República AFAP que a su vez es BPS con el Banco de Seguro del Estado y el Banco de República en una asociación en una fusión empresarial a modo de sociedad anónima que es inconstitucional la constitución no permite que dos empresas o más del Estado se fusionen convirtiéndose en una sociedad anónima en el ámbito del derecho privado lo que admite nuestra constitución es la fusión de una empresa privada con una empresa pública estatal en un porcentaje determinado 49% tiene que tener del paquete accionario digamos del patrimonio de esa empresa mixta dice la constitución la empresa privada y 51% el Estado bueno así estamos esto es el nivel legislativo este es el nivel de discusión que se va dando en esos semiciclos del palacio legislativo al que incluso le quieran incorporar un nuevo edificio porque dice que no alcanza que no dan abasto que están parece que no sé están todos apretados si habrán funcionarios ¿no? que hay tantos funcionarios que no hay lugar no hay espacio para 99 diputados y 30 senadores más el vicepresidente 31 no hay espacio hay un túnel además por debajo de la avenida que conecta el anexo del palacio legislativo con el palacio legislativo que es enorme en mala situación edilicia en algunos aspectos habría que arreglarlo impresionante ¿no? bueno este es el panorama que estamos teniendo en Uruguay ¿no? este es el panorama vamos a al panorama mundial bueno Israel decidió atacar Gaza no se entendió el descuido hay túneles de comandos de Hamas que perpetraron esa invasión que entraron a territorio más de 1500 soldados terroristas de este grupo terrorista Hamas que ingresaron al territorio de Israel no se entiende cómo los profesionales en seguridad lo están manifestando muchos ciudadanos judíos con mucha bronca con mucho digamos resquemor muchísimas dudas plantean respecto a todo esto ¿qué es lo que pasó? ¿por qué las fuerzas de seguridad profesionales encargados de defender a la población civil a sabiendas de que la franja de Gaza que administra Hamas y que está en la frontera con Israel es sumamente problemática es altamente conflictiva ¿por qué ese descuido? no sabían que habían estructuras túneles ¿cuánto tiempo lleva hacer todo eso? esa ingeniería además entraron como perico por su casa también por la superficie entraron con camiones con motos hicieron zanjas qué raro ¿no? ¿no te suena raro? ¿usted no desconfiaría? diría aquel personaje de Angelo bueno lo cierto es que después decide atacar Israel ataca Hamas hicieron un procedimiento de evacuación no se sabe a ciencia cierta si esa evacuación fue exitosa o no calculaban que tenían que evacuar un millón cien mil personas de la franja de Gaza porque iba a ser bombardeada según algunos videos los bombardeos son son quirúrgicos pero lo cierto es que estos terroristas de Hamas habían capturado gente tenían secuestrados un montón de israelíes y dijeron que los iban a ejecutar si se daba la invasión y así lo hicieron hay una familia que se abrazaron todos es impresionante ver esta imagen una familia dos a tres adolescentes con el padre y la madre se abrazaron todos antes de ser ejecutados todos juntos por estos terroristas de Hamas esta es la situación que hay mundialmente estamos realmente en una locura total Putin que agrega comentarios a esto es decir tira y tira más combustible para incendiar diciendo no entiendo por qué Israel tensiona más todavía la región invadiendo la franja de Gaza por qué ataca por qué ataca tensiona todo esto y no sé por qué Estados Unidos apoya esa invasión de Israel tensionando más la zona no entiendo por qué envían grandes barcos de guerra al Mediterráneo grandes acorazados no entiende dice él quién habla de esto no quien integrando el Consejo Permanente de Seguridad le había dicho al Consejo Permanente de Seguridad de la ONU que no iba a atacar a Ucrania ¿se acuerdan? había hecho pruebas muy insinuantes pruebas bélicas decía que se trataba de pruebas para defender el territorio para cuidar la frontera eran ya muy amenazantes estaban indicando que estaba preparándose un ataque y efectivamente realiza el ataque y ataca población civil ataca ciudades bombardeando ciudades civiles sin responder a los códigos de guerra actuando como un terrorista el propio Putin ese tipo es el que dice esto después estamos en un mundo totalmente demencial bueno horror en Israel familia completa fue asesinada mientras se abrazaban a su vez las fuerzas del orden las fuerzas de la seguridad en Israel sabían que iba a pasar esto entonces tomaron igual la decisión de atacar a sabiendas de que ahora van a ser ejecutadas un montón de familias de ciudadanos israelíes también es raro que no sigan sopesando esta situación muy comprometida muy compleja no vamos y atacamos igual y no importa la amenaza pero saben que la amenaza estos terroristas la van a cumplir porque son eso son terroristas no es que te amenacen para pulsearte para buscar bajo mucha presión negociar no te están diciendo si vas a atacar vamos a a justiciar vamos a a ejecutar a todos los secuestrados y así lo están haciendo estamos en un mundo realmente muy muy complicado no sé si nos queda todavía tiempo Ramón vamos a una pausa si es así y volvemos y si no les digo a todos ustedes que nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver